Un joven de nuestra ciudad que fue noticia y además la revista dedicó un artículo y Claudia nos contó que tenía que ver esto con las uñas, el escupimiento de uñas y demás y lo sorprendente es que esta joven es de Varadero, hija de una persona muy conocida en Varadero y bueno, queremos ver de qué se trata, se llama Tamara Sosa y está en línea con nosotros Hola Tamara Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo te va? Bien, bien A ver, decime, no voy a meter la pata, pero ¿vos sos la hija del Catango? Sí Ah, pero mirá vos, le mandamos un abrazo grande a Jorge Bueno Durante tantos años ambulanciero del Hospital Lino Pinheiro Sí, sí, sí Bueno, contame, ¿de qué se trata esta nota de la revista? Mirá, todo empezó hace un mes, más o menos, recibo un llamado un día, me preguntan si estaban hablando con Tammy Beauty Nails que es el nombre de mi emprendimiento Sí A lo que yo respondo que sí, pensando que era un pedido de turno o algo por el estilo y ahí me dicen que me estaban llamando desde la revista Caras, que estaban interesados en hacerme una nota Yo obviamente no lo podía creer, desconfiaba de esto Claro Pero me explicaron que hay una sección que es sección emprendedores y en este caso están con todo lo que es rubro estética Ellos venían siguiendo mi Instagram, yo no sabía y nada, viendo las publicaciones, las fotos, se interesaron con hacerme la nota Pero qué bárbaro ¿Y fueron, qué fue, telefónica o personalmente te entrevistaron? Fue todo online Online Ellos me mandaron las preguntas, yo mandé las respuestas, las fotos, después ellos seleccionaban y me armaban la nota Mirá vos, ¿y cuándo? Esta semana la publicaron, ¿no? Sí, 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 salió ayer Ajá ¿Y cuando te viste? Me imagino lo que habrá sido, ¿no? No lo podía creer, no, no lo puedo creer Tampoco pensé que iba a tener tanta repercusión, no lo imaginaba Claro Tamara, ¿y este emprendimiento dónde lo realizas? ¿Acá en Varadero o estás viviendo en Capital? No, 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 en Varadero, en Varadero En Varadero, ajá Ajá ¿Y qué son tratamientos para la mujer? ¿Cómo es? Esto es lo que es manicuría, belleza de manos, belleza de pies, uñas esculpidas, esmaltado semipermanente Lo que me gusta mucho es el tema de las decoraciones Me encanta que me traigan siempre algo para desafiarme Qué bueno ¿Y qué tenés técnicas en especial? Digamos, armás vos técnicas, ¿cómo es? Sí, sí, yo soy de probar mucho A mí me gusta, cuando tengo un ratito libre agarro los muestrarios y enseguida me pongo a practicar O mucho en mis manos también Ajá, qué bárbaro ¿Y tenés muchas clientas que van a tu emprendimiento? Sí, 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 por suerte los cubos están completos Prefiero priorizar calidad antes que cantidad y poder atender bien a las chicas que tengo Porque soy yo sola, todo lleva tiempo y son unas cuantas Claro, claro, qué bueno Bueno, y ahora me imagino con esto de la revista te van a venir de todo el país Qué bárbaro ¿Y en la revista sos la única a la que entrevistan o hicieron notas con también otras personas que se dediquen como vos al mismo tratamiento? De manicuría en esta edición salí yo solamente Solamente vos Sí, 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 hay otros rubros, especialistas de piel y eso, pero lo que es manicuría solamente yo Y qué bueno, digo, que también lo hagan hincapié en tu emprendimiento, ¿no? Eso me parece fundamental Sí, sí, te sorprende No pensás que te van a llamar Claro, claro Bueno, la verdad que te queremos agradecer por habernos atendido Porque yo cuando me enteré ayer le dije, chicos, búsquenme a esta chica que quiero hablar con ella Para que nos cuente un poco más Porque son cosas importantes y que sin dudas también hablan del sacrificio Digo, hoy sabemos lo difícil que es económicamente y sostener un emprendimiento cuesta mucho Así que qué mejor que se le dé también este valor tan importante ¿Y dónde atendés? Pasá el chivo de paso Que acá las chicas van a anotar Yo tengo en mi domicilio Sí Lo que pueden hacer es escribirme por la página Y ahí van viendo si hay turnitos o no hay turnitos disponibles La página está mi beauty mail El Instagram lo mismo, el mismo nombre Y ahí podemos coordinar en caso de que se libera algún lugarcito Pero muy bien Bueno, Tamara, todo lo mejor Bueno, muchísimas gracias Gracias a vos, un beso grande Chao, chao Gracias Tamara Sosa, salió en la nota en la revista Caras Destacando su emprendimiento nada más ni nada menos que lo de las uñas ¿Usted se arregla las uñas? No